100% cocodrilo Y también bien marihuana Me gusta andar bien activo Me gusta andar bien flameado Enrolarnos un primito Quemarle las patas al diablo Enrolarnos un primito Quemarle las patas al diablo Me gusta andar de parranda Me encanta un chingo el desmadre Tomar chingos de Batweiser Y ponerle duro al pase Pero aunque sea de la buena No me gusta que la rebajen Pero aunque sea de la buena No me gusta que me la rebajen Con un trago de tequila No más para el de centro y ven Pero tequila patrón Porque de los demás no sirven Pero tequila patrón Porque de los demás no sirven Y esto va dedicado A toda la raza desmadrosa De puros a Luis Potosí México Compa Mexicano hasta la muerte Y ni de muertos se quita El mexicano es cabrón De lejos y de cerquita Por eso es que luego corren Los gringos cuando nos miran Por eso es que luego corren Los gringos cuando nos miran Amanecerme en la vida Es mi objetivo en la vida Bloquear hasta los extremos Sea de noche o sea de día Hay que disfrutar la vida Se nos va a acabar un día Hay que disfrutar la vida Se nos va a acabar un día Voy a terminar la rola Ya se me está haciendo tarde Ya se me acabó la pironga Y casi no traigo pase Voy a comprarme una onza Y un 24 de Budweiser Voy a comprarme una onza Y un 24 de Budweiser Con un trago de tequila No más para el desentripe Pero tequila patrón Porque de los demás no sirven Pero tequila patrón Porque de los demás no sirven ¡Oh, yeah!